Y nos vamos rumbo al Mundial del Santiago con encantos del Perú, Milipontes y los internacionales hermanos Wally Eso sí Y levantamos a la mano afuera a bailar ¡Juancaio! ¿Cómo se baila? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver De piecita arriba, de piecita arriba, a ver Más arriba, más abajo Ya lo puede, ya lo puede, ya lo gana Escucha Escucha Estilo único Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Yo no lloro, yo no sufro Mira cómo estoy gozando Así tiene que decirle Yo no lloro, yo no sufro Mira cómo estoy bailando Me dejaste por ser pobre Te marchaste desde mi lado Me dejaste por ser pobre Te marchaste desde mi lado Pobre tanto el dinero No compra amor verdadero Escucha Pobre tanto el dinero No compra amor verdadero Por pobrecita me dejaste Cuando no tenía nada Pero sabes Las riquezas más grandes Se hacen con perseverancia y trabajando Mejor no lloro Mejor ya no llores Mejor canta con Bibi Montes Por eso baila y goza Fuerte Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Yo no lloro, yo no sufro Mira cómo estoy bailando Eso Si tú quieres bailar Si tú quieres gozar, sígueme, sígueme Soy Didi Bonde Y los internacionales hermanos Wallis Fuertecita ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila por ese lado? A ver ¿Dónde está la familia más alegre? ¿Dónde está la gente más chévere? Dice Una vuertecita más, una vuertecita más Encantos del Perú Les dije de ellos Que te dure tu dinero A mí ya no me importas Así pobrecita vivo Muy feliz y muy contenta Y le decimos a él Que te dure tu dinero A mí ya no me importas Así pobrecita vivo Muy feliz y muy contenta Corre, corre, corre Goza, goza, goza Baila, baila, baila Baila, baila, baila Lo así nomás Y como dice, ahora, ahora, ahora sí Eso sí Goza la vida, vive la vida Esto es vida ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fuerte los fingirazos Y esto te dice así, Juan Naruali Exigolazo Tú la sabes ¿Por qué fingías? ¿Por qué fingías amarme? ¿Por qué fingías que me amabas? Si no eres feliz conmigo ¿Por qué? Porque tú me has engañado ¿Por qué de mí te has burlado? ¿Y qué dirí? Yo nunca fui mala contigo Te di mi amor verdadero Siento un dolor aquí en mi pecho Que está acabando conmigo Ya no llores ¿Por qué fingías que me amabas? Si no eres feliz conmigo Lo cantamos chicas A ver, ¿qué dices? ¿Por qué tú me has engañado? ¿Por qué de mí te has burlado? Yo nunca fui mala contigo Te di mi amor verdadero Siento un dolor aquí en mi pecho Que está acabando conmigo ¿Por qué? ¿Por qué fingías que me amabas? Si no eres feliz conmigo Hace tiempo no me hubieras dicho Ayubita Esa canción, Michael Para todas las fingirazas Porque fingías amor ¿Por qué fingías que me amabas? Si no eres feliz conmigo ¿Por qué? ¿Por qué tú me has engañado? ¿Por qué de mí te has burlado? Yo nunca fui mala contigo Te di mi amor verdadero Siento un dolor aquí en mi pecho Que está acabando conmigo Les dejaré yo Encantos del Perú Si tú quieres bailar Si no quieres gozar Si no quieres gozar Sígueme, sígueme Soy Mili Montes Ya sabes, sigue el ritmo Sigue el ritmo ¿Por qué? ¿Por qué finges amor? Esta hermosa canción de Mili Montes original Junto a los hermanos Wally Y ahora dicen No quiero, yo no quiero Tu cariño me quiero ¿Qué? Mi ganas de tu amor Que solo me causa daño Chicas No quiero, yo no quiero Tu cariño me quiero Mi ganas de tu amor Que solo me causa daño Música en vivo Gracias Leslie Cabello Encantos del Perú La magia La magia de mi encanto ¡Eso! Es de Bancario Buen de Cita Y Limontes Y Limontes Y los internacionales Hermano Wally Lumber Wally Y toda la plana titular Gracias Perú Por el respaldo A tu chinita Mili Montes Gracias